Vamos a practicar la escala dedo mayor. En la siguiente imagen podemos ver las notas que vamos a utilizar para realizar la escala dedo mayor con sus respectivas digitaciones. Para realizar la escala dedo mayor con la mano derecha, debemos utilizar la digitación 12312345 para ascender y 54321321 para ascender. Para realizar la escala dedo mayor con la izquierda, debes utilizar la digitación 54321321 para ascender y 12312345 para ascender. Observa la mano derecha cuando asciendes. Después de tocar el mi, debes pasar el dedo 1 por debajo de la mano para tocar la siguiente nota fa. Lo mismo pasa en la mano izquierda cuando descendemos entre las notas la y sol. Igualmente, debes cuidar la posición de la mano y de los dedos cuando descendemos en la escala en la mano derecha. Deberás pasar el dedo 3 por encima del dedo 1 cuando vas de la nota fa al mi. Al igual que ocurre cuando ascendemos en la mano izquierda entre la nota sol y la. En el vídeo siguiente verás la realización del paso de los dedos en la escala de do mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!